mira esto es Javi durmiendo son las 9 de la mañana, vamos a despertar Javi vamos a poner musiquita con la música nos reacciona Javi Javi son las 9 de la mañana, vamos ya para casa o qué vamos no Javi, vamos no para Sevilla, ¿no? vamos para Sevilla o qué Javi vamos no para Sevilla vamos no para Sevilla, Javi vamos no para Sevilla son las 9 de la mañana, Javi vamos a escuchar musiquita de la buena ya no, ya no, ya no me vaya puta me vaya puta me voy a putear, caralas